La crisis desatada en el estrecho de Taiwán acentúa la fuerte división de la comunidad internacional en dos bloques, uno liderado por Estados Unidos y el otro por China y Rusia, algo que se ha puesto de manifiesto en la reunión de ministros del sudeste asiático que termina este viernes en Camboya. La cumbre se vivió en un momento de tensión política y militar en la zona tras la visita esta semana a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La decisión de la influyente política estadounidense enfureció a Pekín, que respondió a constaciones y maniobras militares con fuego real. El ministro de Defensa de Taiwán denunció que buques y aviones de guerra del Ejército de Liberación Popular de China cruzaron este viernes la línea media del estrecho de Taiwán, que funciona como una frontera no oficial pero tácitamente respetada por China y Taiwán. La tensión por el conflicto de Ucrania centró también la cumbre, desviando del tema que se preveía que sería el asunto central, la crisis de Birmania. Los nueve países miembros de la ASEAN presentes en la cumbre expresaron su profunda decepción por la falta de avances de la Junta Militar Birmana en la hoja de ruta pactada desde hace un año para pacificar el país. Gracias por ver el video.